Hasta San Sebastián, comuna de Cartagena, llegó el personal de la sección OS7 de Carabineros de San Antonio, en conjunto con el Gope de Valparaíso, para allanar un domicilio de la toma de San Sebastián ubicado en el sector Copa de Agua, donde se encontraron diversos tipos de droga. 2.100 dosis de distintos tipos de droga, 32 gramos de clorhidrato de cocaína en estado puro, 800 envoltorios de pasta base de cocaína, 68 plantas de marihuana, 4 pistolas a fogueo y un arma de fuego. Fue el capitán Gustavo Tapia quien entregó más antecedentes de este hecho policial. Se allanaron dos domicilios en el sector de las tomas de San Sebastián, en la comuna de Cartagena, en donde se procedió a incautar principalmente más de 2.100 dosis de droga, de diferentes tipos de droga. Estamos hablando de marihuana elaborada, pasta base de cocaína y clorhidrato de cocaína. Como también se incautó diferentes tipos de armamento, principalmente una pistola de fuego, como también su respectiva munición. Como también se incautaron casi 2 millones de pesos en dinero en efectivo. Y como dije también, la droga en este caso fue evaluada en más de 100 millones de pesos en dinero en efectivo. A raíz de esto y con instrucciones del Ministerio Público, ambos sujetos quedaron a disposición del juzgado de garantía para ser formalizados en el control de detención respectivo el día de mañana. 100 millones de pesos en droga que fue sacada de circulación desde esta toma de San Sebastián y que terminó con dos sujetos detenidos, quienes además venían de distintas comunas de la capital y ya asumaban una serie de delitos. Fue el director de Seguridad Pública de Cartagena, Félix Fuentes, quien señaló más antecedentes de estos avesados delincuentes. Es un trabajo lento, sigiloso, anónimo y por tanto tuvo un buen final logrando dos detenidos y esperemos que ahora viene la parte más compleja y la más importante, que esperemos que se logre la detención y penas y las condenas efectivas para estos personajes que fueron detenidos y no puedan volver a la circulación del sector, que obviamente es mermado por la denuncia constante de nuestros vecinos, en el sentido de la seguridad hay mucha sensación de inseguridad. Sujetos que desde la población La Victoria y Peñalolén de la capital venían a distribuir la droga a distintos puntos de la provincia de San Antonio, pero luego de un sigiloso trabajo de investigación se pudo sacar de circulación una gran cantidad de droga y más de un millón de pesos en dinero en efectivo producto del ilícito. Siendo clave el llamado anónimo de la comunidad para poner a disposición de la justicia a estos delincuentes que atemorizaban a los vecinos de la toma con sus armas y poder hace ya varias semanas.